¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, soy RomónBeru2 y estoy aquí con mi hijo, ¿cómo te llamas? Xavi ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Bueno, estamos aquí porque vamos a abrir unos sobres de adrenalín, ¿vale? Sabemos que se ha acabado la liga y bueno, pues este vídeo trata un poquito sobre... Si os gusta, ¿vale? Si os gusta este tipo de vídeos, pues lo que podemos hacer es... Hacerlos más a menudo y cuando empiece la liga estaremos aquí Xavi y yo para intentar completar un álbum con todos vosotros ¿Vale? Abriendo todos los sobres, incluso, bueno, pues ¿por qué no alguno en directo? Bueno, ¿abrimos el primer sobre o qué? A ver, ¿a quiénes tienes ahí? A ver, enséñanos A Doria ¿A qué tenemos? A Doria Ahí está ¿Cuál más? Una Gemini Entrenador Plus ¡Oh! Un Entrenador, qué bueno, una Gemini, ese es muy bueno, ¿eh? Tu Entrenador A ver, a ver, ¿quién más tenemos? Orban Nuevo Fichaje ¡Hala, el nuevo fichaje! Qué bueno ¿Y ese? Jonathan Liera ¡Hala! ¿Y ese qué tipo de juego? A ver ¡Eh! Ese es difícil, ¿eh? Es Palma Ah, Palmas Venga, a ver, ese cuál es Ramis Ramis ¿Sabes de qué tipo de Ramis? De Leibar De Leibar, ¡ah! Ese sí, ¿eh? Que está por aquí, ¿eh? ¡Hala, y esa carta! Un Bocasper de Supercrack ¡Hala, un Supercrack! Nos ha tocado un Supercrack ¡Y nuevo! ¡Nuevo, ¿no? Un nuevo Supercrack ¿Ese de dónde es? ¿De qué tipo es ese? Del Deportivo de la Coluna ¡Ah! Ese escudo sí lo conoces, ¿eh? Venga, ¿abrimos otro o qué? Sí Venga, a ver, te abro yo un poquito Venga, ahí lo tenemos A ver ¡Venga, rápido, rápido! ¡Qué ganes! ¡Qué ganes! ¡Qué ganes! Venga Ahí, ahí los tenemos, ahí los tenemos Ya van saliendo, ¿no? Están difíciles para abrir, ¿no? ¿O qué? Sí Sí ¡Hala! ¡Y esa! A ver, ¿cómo es ese? ¿Este quién es? Damiao ¡Damiao, guau! ¿Ese cuál es? ¿Por qué milla tanto? Damiao, ídolo nuevo ¡Ah, guay! ¿Ese cuál es? ¿Del equipo es ese? Del Real Betis ¡Ah, del Betis! Ahí hemos visto el estadio del Betis, ¿verdad? Cuando fuimos a Cali A ver ¿Cuál más? ¡Eh! ¿Cuál más ha tocado, eh? ¿Ese es bueno o qué? Carvajal ¡Oh! Ese es del Madrid Sí Venga, a ver, ¿cuál más? Aichelustondo Actualización Aichelustondo, ojo, eh Una actualización Ojo Ahí lo tenemos ¿Ese de qué tipo es ese? De la Real Sociedad ¡Ah, de la Real Sociedad! A ver ¿Cuál más? Ahí, venga ¿Ese quién es? Musonda Nuevo fichaje Musonda Del Betis Ese tiene 5 de skills Ese es bueno, eh A ver, ¿cuál más? Denis Suárez Denis Suárez Ahí tenemos Jugador Del Villarreal ¿Y ese? Y Dani Jiménez Ahí tenemos a Dani Jiménez Vale Venga, abrimos otro Sí Venga, un poco más rápido, eh A ver Están difíciles para abrir los jodidos de los sobres Venga, tú cogelo así ¡Oh! Tú cogelo así Mira, mira O sea, tú mira solo ese, hijo Venga ¡Yo entro súper croc! ¡Guau! ¡Súper crack! ¡Guau! Ese sí que es bueno, eh ¡Joder! ¡Qué bueno llorente! Y ese O igual, ese sí que es raro también, ¿no? Jaume Diamante Jaume Diamante ¡Guau! ¡Uh! De Valencia A ver, ¿cuál más? Javi Gracia El Entrenador Plus Ahí tenemos al Entrenador Plus Eh, una actualización más Nacho, actualización Ah, ¿y de qué equipo es ese Nacho? Real Madrid Ajá Rubén Pérez Ahí tenemos ¿Y ese otro cuál es? Beto Y Beto Un porterazo Venga Oye Eh, ¿qué te iba a decir Javi? ¿Tú de qué equipo eres? De la Atleti ¿Tú eres de la Atleti? Y no nos ha tocado ninguno de la Atleti, tío Qué mala suerte hemos tenido, ¿no? ¿A quién te gustaría que te tocara? Mmm ¿Te da igual o qué? No sé ¡Oh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué tenemos aquí? A ver, a ver Venga, enseña Peñalanda Diamante nuevo ¡Hala! ¿Otro cromo de diamante nuevo? ¿Quién es ese? Vongonda Vongonda Ahí tenemos ¿De qué equipo es ese? ¿Del Celta? Sí ¿Sí? Vale Carlos Martínez, actualización Otro de la Real Sociedad Ahí tenemos El equipo de aquí, ¿verdad, Ipo? Sí La Real Veo Veo Nuevo fichaje Ahí tenemos Venga, ¿cuál más? Juan Fran André Gómez ¿André Gómez? ¿Ese de qué equipo es? ¿Sabes? Valencia Ah, el Valencia Joder, te los conoces casi todos, ¿eh? Bueno, y el último sobre, chavales Ya sabéis, dejad vuestro like si queréis Bueno, si habéis ido animando, supongo, ¿no? Con el paso del tiempo un poquito Pero bueno Bueno, 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 bueno Lo que nos ha tocado ¿Y eso qué es? ¿Esto qué es? Fuerza 4 de Juan Fran Jiménez Godín y Filipe Luis ¡Guau, chaval! Fuerza 4, un cromo, lo estábamos pidiendo uno del Atleti Pues ahí tenemos Ya lo tengo A toda la defensa ¿Ya lo tienes? Sí ¿Lo tienes repetido? Sí Pues vaya Y yo contento que estaba Venga ¿Quién es ese? Gerard Moreno ¿Gerard Moreno? ¿Del español? Ahí lo tenemos ¿Gerard Moreno? ¿Cuál más? A ver Cristóforo Actualización Venga Cristóforo De Sevilla ¿Cuál más? A ver Luis Enrique Entrenador Plus ¡Hala! ¿Y de qué equipo es Entrenador Luis Enrique? Del Barça Del Barça Ajá Ya lo tengo Ah, ¿también lo tenías? ¡Joder! La Fita Mira, La Fita Que sigue jugando ahí Como un campeón En el Getafe ¿Y? Westerman Y Westerman Bueno Pues ¿Qué te han parecido Los que te han tocado? ¿Te han gustado o no? Sí ¡Joder! Los mejores ya los tenías Los Super Sí, pero los Supercracks no Ah, los Supercracks no Porque no tenía Un Supercrack Y de todos los que te han tocado ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿Qué te haya tocado? A mí A mí El que más me ha gustado De todos los que nos ha tocado A mí El que más me gusta Es este El Fuerza 4 del Atleti Toda la defensa ahí El autobús ¿Eh? ¿Y a ti cuál? A mí también Pero ya lo tengo Ya lo tienes Y entonces ¿Cuál es el que más ilusente ha hecho? El que más ilusivo Sí De todos A ver Aquí tienes los diamantes Oh, oh, oh Llorente Supercrack Llorente Supercrack este, ¿no? Que le gana Lucas Pez Claro, Llorente Supercrack Ahí tenemos a Llorente Supercrack Este es el El cromo que más le ha ilusido Lo he hecho así Porque ese no lo tenías Aquí no Que es 200 Que tiene 248 puntos Que le gana Lucas Pez Supercrack Que tiene 243 puntos Ajá Vale Bueno, pues ¿qué te parece? Si a la gente le gusta Cuando abrimos sobres de estos De Adrenaline Para la temporada que viene Que empieza ya Como quien dice Rellenamos un álbum De cromos Y hacemos esto más a menudo Venga, pues te tienes que animar un poquito ¿Eh? ¿Vale? A ver Ríete, ríete, ríete Hasta luego, chavales